Música Llegando al centro de gobierno Bueno, venimos en la puerta de la puerta de arriba Oye, platicamos acerca del sacrificio o el esfuerzo que se hace De repente cuando está dormido y un abuso Y dicen, son las cuatro, todos duermen ¿Una lucha diaria? ¿Una lucha diaria por qué? La mente es muy agarra Siempre te está pidiendo que no te sacrifices Te dan miles de opciones para correr Pero si logras vencer ese pedazo de tiempo En el que tu mente decide ponerte los tenis y salir a correr Ay, sí, ponerte los tenis, literal Cuando terminas de correr dices, que bueno que viene a correr Es gratificante, ¿no? Te sientes contento Y empiezas bien el día, ¿no? Entonces, se te olvida todo ese Esos malos momentos que pasan cuando Debates entre ir y no ¿Alguna anécdota que hayas visto curioso, chistoso, impresionante? De no olvidarse Cuando es el fin de semana Y que en estas horas Todavía anda, anda mucha gente pues de fiesta El sábado Que inicié, que fue mi primer día Me tocó ver hasta el tenis todavía, ¿no? Mucha gente que lo estaban levantando Para irse a la norte, a la sur y así ¿Qué te ha tocado ver? Claro, prometo de volverme a caer No, pues los fines de semana Desde el jueves en adelante Pues la gente anda en fiesta Todavía a las 4 o 5 de la mañana Y el grito de loco No sé ¿Qué le debitan? No faltan Corren por mí ¿Cómo? Es bien gratificante esto, ¿verdad? Sí Entonces es un contraste Muy interesante, ¿no? Una ola de locos corriendo Y otros enfiestados Sí Muchos del grupo Dicen Yo estoy ahora Tan contento Mi vida Cambio totalmente Al revés Porque a las 4 de la mañana Yo iba llegando a mi casa Así es Y ahora a las 4 de la mañana Ya voy rumbo a la mía ¿No? Así es Asaltos ¿Ya te acabo de ir asaltos? Sí Nos han asaltado No ¿Cómo? En el cerro de la campana Adiós Adiós Ok Adiós En el cerro de la busca ¡Suscríbete al canal! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Elcita! ¿Quieren que se las tomen? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No mentiras! ¡Pues mañana es carrera! ¡Más ahí! ¡Ándale! ¡Muy compañeros del día! ¡Qué rambillete! ¡Recado Sao Carranza! ¡Mi amigo compañero de hace muchos! ¡Mi compañero de hace muchos compañeros! ¡Mi compañero de la secundaria! ¿Hace cuántos años? ¡Hace como 30 años que nos conocemos! ¡Hace 30 años que nos conocemos! ¡Que compartimos muchas cosas juntos! ¡Bien, bien bonito! ¡Amigos de secundaria y del paticentro! ¡Y del paticentro! ¡Por allá ahorita no me creía! ¡Que patinábamos en maratones! ¡Que se patinaba hasta más de 45 horas seguidas! ¡Qué bonita foto, ¿verdad? ¡Oye! ¡Es que es maratonista y triatlonista! ¡Entonces! ¡Es el matembolista! ¡Es el muñeco! ¡El galán! ¡El galán! ¡El galán o galón! ¡El galón, galón! ¡El galñán! ¡El galñán de los corredores! ¡Es que es maratonista pero aparte puede... ...dici, triatlón, pues! ¡Así es! ¡Siempre es dinero en la edad! ¡Para quitarle el rúgulo del agua! ¡Y lo que suces a la bici! ¡Y lo que seca, si suces a la bici! ¡Y lo voy a acudir! ¡Andale! ¡Andale Flores! ¡Celebrando a nuestros compañeros! ¡Ya! ¡Señor Flores que ya fue a Boston nos está platicando! ¡Perdón! ¡Señor Flores que ya fue a Boston nos está platicando! ¡Acomo de marzo de maratón a Boston! ¡Ah divinas! ¡A ver, platíquenos de su maratón a Boston! ¡El maratón de Boston! ¡El 2012! ¡Preséntese! Sí, soy Ramón Flores, amigo Horacio, y le deseo lo mejor para ellos. ¡Voy a Javier! ¿Ok? ¿Y ya corriste maratón? Ya corrí el maratón de Boston, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue tu experiencia con los kilómetros? Pues mi experiencia fue que me tocó con mucho calor, pero quiero... Estoy entrado en volver. ¡Mucho calor en Boston! ¡Fue por la revancha! ¡Así es! ¡Fui en... Para Boston nos van a dar los mejores corredores! ¡Pues sí! ¡Eso es bien sabido! Sí, ¿en qué más Boston? ¿Es en abril? ¡En abril! ¡No, es un fin de semana largo, hay que celebrar! ¿Y seguimos celebrando? ¡Salud! ¿Decimos salud? ¡Uf! ¡Con chocolate! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mierda qué rico! ¡Así se celebra con chocolatito, con pastel, con buena vibra! ¡Ánimo, chicos! ¡Ánimo! ¡Qué te ha pasado! 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 ¿Cómo dicen? ¿Seguimos sumando? ¡Seguimos sumando kilómetros de salud y amistad! ¡Bravo! ¡Los milleros! ¡Los milleros! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aquí todos los milleros! ¡Aquí con mi gran amigo Adolfo! ¡Adolfo! 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 ¡La semana que entra voy a... ¡Y mi gran amiga la Loren! ¡Loren qué onda! ¡Todo bien! ¿El video es esto? ¡El video no lo pasas a foto! ¡Qué bueno que estás comiendo empanada de guayaba! ¡Qué le hacía en serio! ¡¿Cómo?! ¡Como si estuvieras en la playa! ¡Ja, ja, mancela! ¡Híjole hasta la vela! ¡A la que le llevo conmigo! ¡La coche! ¡En fin! ¡Mochomos presentó!